y ok buenas tardes buenas noches a todos vamos a dar inicio el conversatorio de hoy juan cuando guste puedes activar cámara micrófono ya hay 18 personas conectadas bueno a ver te escucho perfecto sí ok me escuchas perfecto sí 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 muy bien bueno juan ante todo muchas gracias por aceptar la invitación y por por estar con nosotros esta noche esta tarde por aquellos lados ya 20 personas conectadas como es como es costumbre yo voy a leer un poco una breve biografía de juan barreto así damos tiempo de que terminen de ingresar las personas que están entrando al conversatorio juan barreto nace en venezuela a los 17 años comenzó a trabajar como asistente en el archivo fotográfico de uno de los principales periódicos de venezuela donde comenzó su carrera en el fotoperiodismo su trabajo como fotoperiodista ha estado enfocado principalmente en la cobertura de eventos actuales para la agencia frank press donde ha trabajado desde 1999 como fotógrafo y donde ha publicado la mayor parte de su trabajo sobre la crisis venezolana en los últimos años juan estudió diseño gráfico e industrial en el instituto de diseño perera y además de la afp ha estado vinculado a diferentes medios de su país y de la región como el diario de caracas empresas 1bc canal de tv venezolana de televisión agencia social press de daily journal desde 2018 está radicado en bogotá colombia ok para la gente que esté ingresando les voy a bueno juan no tiene problemas con la conexión todo lo contrario debe tener una conexión muy rápida para el trabajo que tiene este lo que sí les voy a pedir es mientras esté hablando juan vamos a evitar activar el micrófono para que no se metan ruidos ambientes y vaya a quedar grabados esos ruidos en el vídeo como ya saben la idea es dejar hablar a juan que intervenga un poco nos cuente un poco las anécdotas que tiene y al final vamos a estar haciéndole o vamos a estar ustedes pueden ir haciendo una serie de preguntas pueden escribirles en el chat o pedir la palabra en el chat y yo les voy dando a cada uno la palabra para que hagan la pregunta que quieren hacerle la primera pregunta que te tengo juan para que des inicio al conversatorio es ¿cómo te inicias en la fotografía? ¿en qué momento decides yo quiero hacer esto? yo quiero dedicarme al fotoperiodismo Buenas noches Jaron este bueno tú mismo lo comentaste en la presentación yo a los 17 años comencé a trabajar con este medio de comunicación se llamaba el diario de Caracas en ese momento era uno de los diarios más importantes del país en este caso estaba radicado en la ciudad de Caracas por el nombre mira ahí fue donde donde me involucré en el mundo de la fotografía ¿no? yo empecé a trabajar ahí como bien sabes en la auxiliar de archivos el ayudante del archivo de fotografía y mira y me fui y de allí empecé a ver este todos estos fotógrafos señores que para mí son los maestros de todo esto ¿no? empecé a ver este como llegaban con sus cámaras como como entraban este nada eso era digital por supuesto todo era el rollo y verlos correr verlos caminar verlos paseándose por toda la la redacción para mí era increíble los nombres para ellos para mí ellos son los maestros de esto ¿no? fueron los que me me llevaron a esto ¿no? me encantó más cuando cuando sus diapositivas porque ellos trabajaban con diapositivas llegaban al archivo a mí me tocaba verlos y aprender como estaba aprendiendo también ver las fotos de ellos en ese momento era una lupa claro en cada lugar era un nombre diferente ¿no? le llamábamos cuenta hilo y eso era mirar a través de la mesa de luz cada fotografía era fascinante ¿no? este ver ver a cada uno eran como no sé como 10 fotógrafos en ese momento ese periódico bueno fascinante y ver a todos allí mira en el 92 sí en el 92 en el golpe de estado en el segundo golpe de estado en Venezuela ahí me tocó trabajar como en ese día porque no había no se podía llegar al periódico y yo vivía muy cerca del periódico y me tocó trabajar ese día ahí este los veía todos ellos llegar a la calle con los rollos todos sus dados y llegar este corriendo a revelar en el laboratorio luego el laboratorio que escogía no es que pasaba pasaba al departamento de fotografía perdón departamento de archivo toda su fotografía y eso para mí era comer un manjar mirar una cantidad de fotos foto por foto y mirar trabajo trabajo de Nelson Castro de Gilda Gómez de Jaro de Cheo Pacheco de Jorge San no sé eran una cantidad de fotógrafos que para mí eran y son todavía gente increíble los respeto y cada vez que los veo para mí son lo máximo y ya esa fue mi cercanía a la fotografía yo no conocía a nadie de la fotografía no sabía quién era Robert Capa no sabía quién era nada olvídate de eso mi guía mi guía fueron ellos yo no no conocía a nadie no conocía no tenía referencia de ningún tipo de fotografía bueno por haber trabajado en este ese día de golpe de estado el diario de Caracas me dio la oportunidad para estudiar fotografía me dijeron que si quería estudiar fotografía porque yo sabía que me gustaba entonces me preguntaron si quería le dije que sí y me inscribieron en una escuela de fotografía casualidad que me preguntaron dónde yo le dije que dónde estaba estudiando en la escuela de diseños yo había averiguado mucho antes no había ni siquiera estaba empezando a estudiar diseño pero había averiguado y casualidad que fue la misma escuela que después me entré a estudiar diseño entonces ellos estaban dando fotografía y me metí allí a estudiar fotografía pero fue algo empírico algo fotografía bueno chévere fotografía laboratorio y luego en un momento empecé a trabajar con ellos y hacía las fotografías de sociales entonces la parte de sociales me decía mira tenemos tenemos esta pauta para sociales quieres ir y yo iba sí yo voy me iba a las fiestas sociales también eso es otro mundo que uno no conoce claro que hay gente que se especializa en eso y fotógrafos que saben de eso saben de los personajes entonces había señores que cuando yo llegaba ya los conocía donde llegaba me decían mira lo importante es este el embajador este y era un mundo loco porque no tenía nada que ver con fotoperiodismo pero es otra cosa y la parte de anotar los nombres de quienes le hacen la foto y todo aquello mira entonces o le hacen la foto a alguien que no va y te decían no, no, no eso no es importante son estos dos entonces ahí fue donde comencé con el mundo del fotoperiodismo empecé a tomar después de un tiempo cierran el diario de Caracas y como te digo quedé en el stand-by viene otra parte de mi vida no trabajé en nada que ver con la fotografía ya tenía otras responsabilidades y bueno y tenía que seguir con la vida y las responsabilidades después después de un tiempo conocí quería volver otra vez al mundo de la fotografía que me encantaba y decidí empecé a estudiar diseño me estudié en diseño luego de allí este volví otra vez a la fotografía empecé a trabajar en esa en la alcaldía en la que conocí a una gente de la alcaldía un fotógrafo medio que estaba solicitando el fotógrafo en la alcaldía fui me dieron oportunidad entonces después de ahí pasé a otro departamento de la policía de circulación de Chacao entonces hacía fotos para prensa de la policía de circulación para la alcaldía con Irene Sáez luego de allí empecé a tener contacto con más fotógrafos de los medios de comunicación y empecé a hacer este como se llamaba uno a matar tigres en todos lados en este caso empecé a hacer transporte para el nuevo país que hacía mira me decía mira voy a salir de vacaciones quieres cubrirme de vacaciones y por supuesto para todos lados iba en todos lados estaba así lo hice con el nuevo país con el nacional había un periódico también nacional que se llamaba así es la noticia luego también lo hice con la gente de 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 Daily Journal también bueno y así así fue luego me fue a un diario estuve trabajando en un diario deportivo 2001 diario meridiano había otro un periódico expertino se llamaba Abril también trabajé allí luego duré un tiempo trabajando con ellos unos años un tiempo después de ahí me fui a abrieron otra vez el diario de Caracas otra vez me volvió el de fotografía de Caracas me ofreció que si quería ir a trabajar con ellos me fui también había un grupo grande de fotógrafos muy buenos que venían de otro diario Carlos Ramírez José Coen Coen Henry Solorza había varios y luego de allí me fui a luego estando allí hacía trabajo para P recuerdo estaba José Carus un fotógrafo en ese momento de AP y me iba a hacer los trabajos con él por ahí ya en el 99 ya comienza todo ese cambio 98-99 comienza ya todo ese cambio político en Venezuela 97-98 ya viene esa ola periodista ya viene esa ola de cambios que comenzó la época de la discusión y la cuestión más o menos en esa época y entonces en el 98 ya comienzo bueno una anécdota también así que yo quería tener una cámara no tenía dinero para comprar otra cámara entonces después de ahí le pedí un fotógrafo me endeudé con un fotógrafo para una cámara y bueno ya tú sabes todo lo que uno hace para conseguir una cámara luego de ahí bueno ya después cuando ya estaba en el diario de Caracas que hacía trabajo para en ese momento para P conocí a un francés él era el fotógrafo de FP luego bueno José Carusí me decía bueno mira ofrécele el material a Beltrán y así comencé a hacer fotos en un momento era freelance porque no tenía ningún trabajo estable como hacía vacaciones en varios periódicos también en el diario de Caracas casualidad que el diario de Caracas estaba en ese momento y hacía vacaciones ahí en el perdón en el nacional entonces ya empecé empecé iba a la calle le pedía rollos amigos a los demás fotógrafos regalé un rollo me daban lo que uno llamaba colitas que eran la cantidad de rollos que sobraban de disparos yo los guardaba entonces me los daban y así era entonces yo iba hacía la foto si no veía a Beltrán este iba a hacer la ofrecía Beltrán si me interesaba me las compraba y así fue así fue que comencé a trabajar y hacer foto para France 3 eso fue en el 98 si 98 en el 99 en el 99 Beltrán se en el 99 gana ya cuando las elecciones de Chávez ese día esa elección yo estaba trabajando para un diario luego el día de las elecciones que gana luego en el 99 si en el 99 se va a Beltrán se desaparece y en el 2000 ya comienzan a haber esos cambios políticos a partir de después de 6 de enero del 2000 recuerdo porque ya era el cambio de la nueva el cambio político en Venezuela sobre perdón sobre cambiando la la famosa constituyente o era ese cambio político todo completo y había muchos personajes entonces allí comencé y comencé a hacer fotos de en ese momento era freelance totalmente y entonces me llamaron de Frank Press Beltrán tuvo una enfermedad se desapareció etcétera y en ese momento recibió una llamada del jefe de foto de América Latina en ese momento se llama Mario Goldman y me ofreció a ver si yo le podía vender alguna foto mientras ellos trataban de ver qué hacía yo le dije que sí con mucho gusto igual le expliqué Mario no tengo nada yo no tenía un escáner no tenía nada Mario mira yo no tengo escáner no tengo computadora no sé no tengo rollo y él me dice no ve a la oficina de Frank Press yo voy a llamar y que te ayude así fue él llamó el técnico me puso un escáner una computadora y mire y ahí comenzó la vida con Frank Press a partir de ese momento comenzó toda la AFP hasta hasta el 2018 que todavía ha sido Frank Press pero en Venezuela hasta el 2018 no sé si quieres yo tengo acá en una carpeta de la primera foto quiere decir que tú documentaste todo el inicio de este cambio político y de este acontecimiento político que ha sucedido en Venezuela si quieres comparte exactamente está un poco desordenada la carpeta así que yo le pido excusas a todo pero bueno voy a ir mostrando un poco de lo que tengo no sé si la ves allí ah bueno perdón voy a compartir pantalla un segundito la ves a ver todavía no aparece vamos a dar tiempo ahora ahí está ¿la ves? ahí está ahora sí ahora sí la veo ok bueno esta foto fue una de las primeras esta foto fue una de las primeras fotos que yo hice con Chávez en el año esto fue 2000 si no me equivoco la fecha debe estar por ahí guardada en el info de la foto esta fue una de las primeras fotos que yo hice con Chávez en el año bueno de esa no fueron muchas antes de esa había mucho más pero esto fue una de las coberturas que hice yo en ese momento para Frank Press esto tenía esto fue él tenía que como un mes dos meses una cosa así de haber llegado a la presidencia entonces fue allí donde conocer un personaje porque todo el mundo pregunta es un personaje fue un personaje totalmente yo este un momento después de tantos años de tantos años cubriendo porque no sé si ustedes saben que uno cuando ya tiene muchos años cubriendo una historia al final tú ya te conocen ya hay gente que conoce y es a través de los años de muchos años entonces esta fue la primera foto que yo hice de él esta fue una de las coberturas que hice en el inicio de de Chávez voy a ir pasando un poco el tema Chávez después porque está un poco desordenado porque vi que se desordenó por completo y me interesa después hablar un poco de todo lo que vienes haciendo con el COVID en Colombia y que nos cuentes un poco de esa parte luego ok aquí hay de todo un poco ok entonces yo te voy a mostrar esto esto es en el golpe de estado de esto fue en el 2003 en el golpe de estado esto fue al frente del palacio de Miraflores donde la gente se reunió al frente del palacio para en ese momento se nombre a Carmona y después la gente al día siguiente se lanzó a la calle a pedir el regreso de Chávez esto fue en afuera del palacio de Miraflores esto igual estos fueron los militares en el en el 2002 2003 perdón cuando 2002 cuando estaban allá cuando ya se toman el control del palacio de Miraflores ya salen estos son miembros de la guardia norte presidencial y comienzan a ondear la bandera encima del palacio de Miraflores esto no es Miraflores es el palacio blanco este que está al frente de Miraflores esa esa foto esa foto circuló mucho porque yo la recuerdo esto por eso digo esto no es el palacio de Miraflores el palacio de Miraflores está al frente esto es la casa que está la casa administrativa y la casa administrativa y la parte de la guardia de honor presidencial entonces es allí donde se toma esa foto una de las coberturas voy a mostrar una de las fotos de las plantas coberturas que me tocó con Chávez ok bueno voy a mostrar esta esta vendría siendo parte del golpe de estado eso lo traen el de la horchila no se recuerda que bueno se lo llevan a la horchila lo regresan y cuando lo regresan a los que vivimos en Caracas a los que estuvimos en Caracas en ese momento bueno esos helicópteros lo traen él allí no aterrizó ese helicóptero no aterrizó dio varias vueltas porque cuando ese helicóptero fue aterrizar en el palacio de Miraflores le lanzaron le dispararon hacia el helicóptero entonces él dio varias vueltas al aire y luego solamente pude hacer una foto esta es una historia con esta foto solamente pude hacer una porque cuando yo lancé el golpe cuando lancé el flash me mandaron a quitar el flash porque podía ser blanco todavía de algún francotirador me acuerdo que me mandaron a apagar todo esa fue la única foto que hice en ese momento cuando él se estaba bajando del helicóptero bueno y lo demás son parte de la cobertura que me tocó él a través del tiempo esta foto para mí tiene mucho significativo por los personajes yo en un momento me tocó fotografiar al señor Gaddafi yo era primera vez que lo veía a este señor porque llegó a Venezuela y fue un personaje porque me tocó estar detrás de él y es increíble también es increíble conocer este tipo de personas que de algún momento eran a ver eran un personaje mundial etcétera yo no no voy a yo no le le voy a tildar si era bueno o malo eso no es mi problema no sé pero era un personaje mundial y se trataron un personaje mundial es muy interesante claro digo es súper muy interesante bueno me tocó esta cobertura fue Margarita esto fue la isla de Margarita la cumbre de los no alineados esto fue después de una compra de una compra en un hotel Gaddafi tenía tenía mucho por costumbre andar con una todas sus escoltas todas sus escoltas eran mujeres ok él no tenía escoltas hombres toda su gente era mujer y y él se fue a un hotel al Hilton a Margarita Hilton y empezó a comprar en las tiendas sabes se fue a comprar a comprar a comprar no te imaginas y me tocó y nos tocaba en ese momento nosotros andábamos un grupo de las cuatro agencias éramos cuatro fotógrafos AP AFP Reuters y F siempre andábamos pendientes de la cobertura de este señor entonces bueno siguiendo esto será cuando él iba a comprar que estaba dentro de la tienda los demás fotógrafos estábamos del lado de afuera por la vidriera pero pegado uno con otro ¿sabes? pegadito uno con otro él caminaba y todos caminábamos juntos y bueno antes se movía todos nos movíamos juntos ¿no? primero para no perder la imagen y no armar un desorden claro porque al final se ve o sea no era necesidad más un desorden porque como él mismo se paró al frente de la vitrina y empezaba a señalar todo lo que quería y toda la gente se lo empezaba a entregar nosotros estábamos del otro lado de la vitrina y luego luego se salió del hotel se salió de la compra se fue al hotel y se monta en el carro y casualidad bueno quien va manejando quien iba manejando el carro en ese momento o quien se monta en el carro para manejar era Chávez ¿no? esto fue una de las coberturas también que bueno que por los personajes es increíble ¿no? otra de las coberturas fue esta de las coberturas también esta fue en una visita que hizo el señor Putin al palacio presidencial esto fue en su primer mandato creo que fue si si no en el segundo en el primero él llegó al palacio de Miraflores nos avisaron de repente y bueno y como te digo estar allí buscar los personajes ver esos personajes principales esos personajes mundiales que nunca en la vida pensaste que lo ibas a ver pero bueno ahí estaba y tener esa como esa posibilidad de poder llegar ¿no? porque si eres un fotógrafo que no tiene la experiencia que no te conocen no es fácil llegarle porque no te han visto la cara no eres un fotógrafo que eres desconocido para ellos y puedes ser peligroso ¿no? de cierta forma claro digo por la seguridad exactamente no a ver exactamente hay momentos que que todo fotógrafo debería manejar su propia fuente ¿no? hacer este la fuente la que tú tengas en este caso si tú eres coordinador de fotos de una agencia tú deberías tener tu propia agenda y tu fuente ¿no? la agenda quiere decir que tengas el teléfono de la gente de la presidencia la gente de los partidos políticos el cargado de fútbol maneja tu propia agenda y cuando pase algo así como esto te llaman pero te conocen y vas a tener a un acceso muy cerca también es difícil bueno para los que nosotros hemos estado no toca cubrir personajes como el de Chávez era muy difícil acercarse a menos que la seguridad te dejara igual pasó con Fidel si ellos no te conocían era imposible mucha gente me preguntaba no ¿por qué tú? no les voy a decir mentira desde el año 99 yo venía haciéndole fotos Chávez en 98 y al año y al año 2015 al 2013 2014 ya te conocía claro todo el mundo me conocía desde el 99 al 2006 ya todo el mundo me conocía claro al 2003 ya todo el mundo me conocía claro entonces fue más o menos hacer ese tipo de cobertura ¿no? ¿alguna foto? sí tengo entendido que tienes muchas imágenes de Chávez pero ¿hay alguna que en particular o alguna anécdota o alguna situación que haya sido así increíble al momento de fotografiarlo por ejemplo? mira es que todas las fotos todas las fotos tienen un cuento ¿sabes? para estar en un lugar todas las fotos tienen un cuento yo te puedo decir que yo tengo en mi cámara yo yo Juan tengo la última foto la última foto de Chávez antes de es decir tengo la última foto que se le hizo a Chávez la última foto que apareció en Venezuela la última foto de Venezuela por la Fran Press se la tomé yo después de allí después de allí lo vimos muerto ¿ok? y eso para mí o sea tener una historia es importante cada quien hace una historia cada quien hace hace cuando tú vas a hacer una historia o le dedicas muchos años a una historia o le dedicas muchos meses a una historia tú le vas haciendo un seguimiento ¿no? hasta que tiene un punto y un final ¿sabes? y la foto final para mí yo la tengo ¿me entiendes? de esa historia tengo dos fotos tengo una foto final que es como yo lo vi que después te la voy a mostrar después te la voy a mostrar yo este cuando él muere me piden si lo que si yo estaba cubriendo porque fue una cobertura muy dura una cobertura bastante fuerte a nivel de organización y a nivel de de cobertura como tal porque era la noticia a nivel mundial una noticia a nivel mundial fue muy dura para cubrir por la organización por la cantidad de gente por bueno por miles de cosas que cuando uno tiene que organizarla es muy dura pero luego en el momento en el transcurso de los días que le están dando están haciendo el velorio están haciendo de los homenajes me pregunta a los fotógrafos que estuvimos cerca que siempre estuvimos cubriendo lo que si lo queríamos ver yo le dije que si claro si lo quiero ver entramos dos fotógrafos de dos agencias internacionales y nos quitaron todo nos quitaron cámaras nos quitaron todo todo y nos hicieron guardarlo dentro de un carro ok guardamos las cámaras celular todo 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 y fui a hasta en casualidad que fuimos lo vimos en la urna y luego con el tiempo yo te voy a mostrar la foto para ser un poco consecuente yo vi la foto decirle el personaje la persona que yo vi estaba en la en la en la tumba después lo reflejé en otra cosa que me conseguí después en un ministerio ok pero bueno lo que te quiero decir con esto cada una tiene un cuento claro por ejemplo esta foto jugando béisbol con Fidel Castro esa tiene su historia entrar a ese partido de béisbol también costó me costó bastante no es nada más por porcha sino el gobierno el gobierno cubano la seguridad cubana no confía en ti eso cuesta mucho tiene que ser todo un protocolo no es nada más para hacer una foto todo lo que viene por detrás es llamar a gente es acreditarte es pedir es que te conozcan son muchísimas cosas ya en esta cobertura teníamos 6 horas de estar corriendo detrás de ellos dos ¿me entiendes? entonces ya este juego terminó ya cuando este juego se hizo ya tenemos 6-7 horas haciéndole fotos a ellos dos y así ese tipo de cobertura mira por ejemplo te puedo dar una por lo menos esta a mí esta foto me encanta esta fue una foto que yo decidí yo personalmente decidí ese día hacer fotos para las campes en blanco y negro arriesgando a que me las negaran todas arriesgando que no me dijeran que no ok yo decidí hacer la blanco y negro y dije ¿sabes qué? voy a tomar y voy a hacer fotos de este señor blanco y negro entonces esta foto para mí a mí me gusta me gusta el color me gusta me gusta me gusta el color me parece que está perfecta está chévere y me encantó esa foto yo llegué a agarrar la movita al cual la hacía a Fran Press le dije mire señores yo me tomé la libertad de hacer esto yo la voy a mandar si ustedes no la quieren publicar pero esto es lo que yo quería hacer y me la aceptaron fue muy difícil pero me la aceptaron me la aceptaron y se publicó muchísimo por cierto se publicó muchísimo y y y salió en muchas revistas también bueno una una uno de los cuentos es esta esto fui yo esto hay muchas anécdotas esto fue montado encima de de un tanque de guerra esto fue en septiembre las torres gemelas fueron septiembre 2000 ¿no? ajá esto fue como sí como finales de septiembre más o menos el mismo 2000 él estaba haciendo un podía hacer una un entrenamiento militar y yo me pude colar es decir no me pude colar es mentira es decir me conocieron y me dejaron montar en el tanque ¿ok? iba manejando el tanque en algún momento me decían mira agállate que te vas a caer y va entonces yo iba agarrado hacer foto ahí fue muy problemático porque te ibas disparando no ves nada no estás mirando y se no vas disparando como loco porque ese tanque iba 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 en funcionamiento ¿no? el era el que iba manejando entonces bueno aquí sucedieron muchas cosas y aquí él comenzó a disparar el tanque después empezó a pegar gritos etcétera ¿no? era un personaje muy otro tipo de personas que hay que entender después que bueno igual como te digo cada foto tiene un espacio para mí cada foto que yo hice de este personaje tenía un espacio tenía una historia ¿entiendes? tenía una historia tenía algo y no es nada más esto mi cobertura en Venezuela no fue solamente Chávez fueron protestas fueron manifestaciones fueron mundial después fueron inauguradas mundialistas después de un panamericano que no fue en Venezuela pero exactamente mi historia mi historia personal mi historia personal fue la situación política social de Venezuela ese fue mi historia ¿ok? hasta el año 2018 que tuve que salir bueno porque ya quería yo quería como también probar algo algo nuevo ¿no? yo tengo que ver ahora que esto fueron las últimas fotos esto fueron las últimas fotos de Chávez para la Fran Press después de acá esta fue su última campaña electoral no fue esta porque la última fue en Caracas pero esta fue uno de esos viajes que hicimos porque nos llevaron tuvimos que viajar nosotros viajamos les voy a explicar un poco cómo funciona en esa campaña electoral nosotros hicimos una división de grupo para la Fran Press entonces nosotros coordinamos bueno hay dos candidatos presidenciales en este caso era Leo Ramírez que era el segundo fotógrafo de la oficina Leo Ramírez se va con Capriles y yo le digo bueno Leo vete con Capriles porque te conocen aparte yo me voy a ir con Chávez porque me conocen y ya saben que no vale la pena que empecemos a ponernos vamos a hacerlo de esa manera y así fue esta fue la última cobertura presidencial de este señor a raíz de todos sus años políticos la última foto la última foto de Chávez la última foto antes de montarse del avión para irse a Cuba y después no regresar fue esta esta fue la última imagen de Chávez en vida después de ahí regresó a muerte después de ahí lo vimos bueno digo regresó a muerte porque nunca nadie sabe la verdad nadie sabe la verdad después de allí y después de allí lo vimos en una una claro después de allí para mí esta fue la última foto que se hizo para AFP que yo hice de mi cámara para AFP en la cobertura entonces tiene un principio tiene un principio porque tengo fotos de él votando en el año 98 pues si 98 tengo fotos de él votando tengo fotos de él pero eso son para otros medios pero este fue el principio y el fin de mi historia ok de él como personaje ok pues como él como personaje está como te digo esto nos avisa como se hace se logra esto nos avisa dice mira nos llama mira Juan este el presidente se va a ir a se va a a la Habana va saliendo ya 20 ya corriendo yo agarré una moto un mototaxi me fui corriendo al palacio presidencial y me monté en un camión donde iban todas las cámaras oficiales ok me monté en ese camión y bajé con él hasta la Guaira para hacerlo hasta la Guaira antes de montarse en el avión después de ahí al aeropuerto no me dejaron entrar pero esto fue lo que se hizo de él antes de si su última imagen como personaje de que yo pude retratar luego de allí bueno viene todo el velorio etcétera etcétera y buscar algo significativo para mí fue esto para todos los que conocemos esta es la bandera de los próceres una bandera muy gigante tiene una bandera esa bandera de cuántos metros debe tener más de 10 metros una cosa así de alto muy alta muy alta y está blindado en los monolitos que son unas torres increíbles como te dije hablando con la gente hablando y conversando con la gente pedimos permiso y a dos agencias nos dejaron en subir ok nos dejaron subir arriba en los monolitos donde había militares con tiradores había gente que antes era la DICIP ahora es el SEBIN había gente de la DICIP francotirados de la DICIP custodiando todo entonces nosotros nos montamos arriba nos dieron permiso y logramos subir arriba y para mí fue una foto significante donde se viera pasar el carro fúnebre y la bandera nacional para mí tenía mucho significado más que a ver mostrar todo lo que estaba pasando pero esto para mí en personal tuvo mucho significado claro luego lo que te decía luego del tiempo al mes una cosa así comencé a caminar por cancillería que me invitaron a una conferencia de prensa y la cancillería estaba sola y yo aproveché a caminar toda la cancillería que nunca la había caminado de esa manera y empezó a meterme por todos los salones y pasillos pero no había nadie nadie me decía nada y luego veo en una de las oficinas hay como una en las oficinas hay una una mesa de vidrio una mesa con vidrio ¿no? y me acerco y veo una máscara esta fue la cara que yo vi de Chávez muerto imagínate para mí aquí se hace mi historia claro esto fue lo que yo vi esto fue lo que yo vi esa fue la cara que yo vi en la urna entonces yo cuando veo cuando yo veo esa cara yo de una vez saqué una saqué la cámara empiezo a hacer fotos no me he pegado una luz por acá puse una chaqueta me quité una chaqueta le quité un suéter a un compañero fotógrafo lo puse por el otro lado para que no me pegara la luz y bueno y a hacer imágenes corriendo y a salir corriendo el lugar claro pero a salir así así como a salir corriendo el lugar después de esa imagen me llamaron me armaron desorden me armaron problemas que por qué yo publiqué esa foto etcétera y después no me dejaron entrar por un tiempo a cancillería por un tiempo porque después bueno ya luego bueno pues viene el caso viene el tema de viene Nicolás igual nos tocó cubrir a Nicolás la organización para el cubrimiento de las elecciones presidenciales con Nicolás fue igual le dije a Leo bueno Leo ya tenemos la historia déjame seguir cubriendo esta parte tú sigues cubriéndote con Capriles de nuevo y bueno y así fue y así lo logramos hasta que hicimos toda la cobertura bueno todo lo que pasó en el gobierno todo ese proceso político de esos años vienen las protestas de 2017 que fueron muy violentas muy fuertes y también una cobertura sí ahí tú tienes imágenes que sí me gustaría que las mostraras esas esas son de 2017 ¿no? las famosas fotos del Wordpress y todo aquello sí 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 esta fue una famosa foto del Wordpress bueno como saben la historia de la mayoría de estos chicos nosotros fue muy casualidad que el Wordpress ese año fue muy extraño porque fuimos nominados dos dos fotógrafos AFP por la misma imagen ¿no? sin embargo yo entré por categoría historia y él entró por categoría individual Ronaldo Chemit es venezolano trabajaba trabaja sí trabajaba porque ya no vivía allá en la oficina de AFP pero en México entonces cuando cuando todo este tema de los manifestaciones en el 2017 había problemas porque no le estaban dando visa a los fotógrafos internacionales entonces teníamos que buscar fotógrafos venezolanos porque tuvieran doble nacionalidad para que pudieran trabajar Ronaldo era uno de ellos en ese momento nosotros pudimos llevar a Ronaldo llevamos a Luis Roballo quien más pudo entrar en ese momento Ronaldo Luis Roballo bueno eran mayormente los dos venezolanos que podían entrar porque tenían esa doble nacionalidad entonces bueno Roballo doble nacionalidad y Ronaldo venezolano viviendo fuera entonces bueno organizar este tipo de cobertura también fue difícil ¿sabes? porque bueno todo el mundo sabe la cantidad de problemas que pasaron esos días las protestas los heridos los muertos bueno la cantidad de represiones que tuvieron en ese momento fue muy fuerte bueno y nos tocó de alguna manera reorganizar y que no nos pasara nada a nosotros también porque había que cuidarla ¿no? sin embargo tuvimos algunas lesiones leves como piedras como quizás si piedras otro fue golpe en el cuerpo con este que le pueden a la escopeta le metían como se llama metras o algo y te pegaban pero no te hacían una herida mortal cosas leves bueno en este caso de estas fotos había esa vez en esa avenida en Altamira había mucho eso pasó después de que una puede que una tanqueta de la de la de la guardia le pasó por encima a toda la gente que estaba manifestando eso no hay que ocultar eso pero de verdad pasó por encima de protestantes no voy a decir que son estudiantes porque ahí había de todo había gente mayor niños niños en cierta edad pero había señoras señores ahí había de toda gente bueno este después que este camión esta tanqueta le pasa por encima a esta gente que está manifestando se va el retroceso habían dos bocas entre ellas luego se van en retroceso y dejan esta moto esta es una moto de la guardia nacional y la dejan la dejan puesta allí en la avenida Ronaldo que estaba un poco más abajo nosotros en ese momento usábamos nos usábamos celular porque no sé si lo tenías pero no salían los mensajes te comunicabas por radio radio como se llama boqui toqui de estos radios seis metros llamo a Ronaldo le digo Ronaldo él está hacia abajo le digo Ronaldo sube porque la guardia estaba hacia abajo y sin embargo la protesta está abajo le digo Ronaldo sube vamos a coordinar la historia cambia vamos a coordinar otro tipo de cobertura Federico Parra que era el otro fotógrafo que estaba conmigo en ese momento está del otro lado de la calle es decir está del lado opuesto de la calle y Ronaldo venía subiendo bueno veo que él viene caminando yo comienzo a bueno veo la manifestante veo y casualidad que cuando hago el primer clip el primer clip es esta foto esta foto fue el primer clip de seis segundos seis segundos no ocho segundos como que fue que duró el momento que explota que se prende y cae al piso fueron como seis segundos ocho segundos no recuerdo bien porque fueron seis segundos esta fue la primera foto de ese de ese momento hace la explosión viene viene a mirar aquí no sé si ves en un costado la foto no sé si ves que bueno se ve el chorro de la gasolina cuando cuando explota el tanque porque ellos comenzaron a golpear el tanque con una cabilla con un pedazo de metal y el tanque explota y ahí se ve cuando sale la gasolina y se ve bueno después de allí este bueno viene toda la secuencia toda la secuencia de la imagen igual cuando ahí ve sigue el tema de gasolina ahí está este chico cuando lo lo agarra el lo tapa el fuego ahí lo tiene ok cuando lo tapa el fuego ahí sigue ahí sigue él ahí va corriendo ok ahí ya lo tapa por completo no sé si si se refleja en un costado de la foto donde donde le está corriendo ok aquí aquí ya cuando sale corriendo ya explico un poco acá yo en realidad pensé que el que se estaba quemando te lo digo porque en el momento de la explosión fue tan fuerte oye si fue tan fuerte y fue tan que uno pierde si tú estás tú estás tienes la cámara en la cara y lo que estás haciendo lo que viene encima de ti dentro y le estás perdiendo un poco la visión de lo que está pasando alrededor no en verdad yo pensé que se estaba quemando era Ronaldo porque lo vi tan cerca del fuego porque él venía donde estaba yo y cuando hizo la explosión yo pensé que se estaba quemando era Ronaldo Ronaldo no sale en ninguna de mis imágenes y yo no salgo en ninguna de las imágenes de él porque cuando él hace la explosión a él le pasa por el lado izquierdo y entonces él lo que haga de la cámara y hace esto y yo que vengo de frente hago toda la secuencia de frente cuando viene de frente hacia mí claro es allí donde hay esa confusión de imágenes claro bueno al momento uno no está no estás muy como muy atento a lo que está pasando a tu alrededor sino tú estás concentrado en lo que tienes al frente bueno este chico va corre los tratan de auxiliar aquí lo están tratando de ayudar aquí está la camisa aquí cae ya ha tirado al piso aquí lo están ayudando y ya hay aquí ya después que lo está ahí en el piso lo están ayudando nosotros automático nos abrimos un costado Ronaldo me dice está bien si tú también estás bien si me voy a transmitir ok nos vemos entonces vamos a separarnos ¿por qué? porque esos días también había violencia de cualquier tipo nosotros como tratar de cuidar nuestro material preferimos cada quien se va por un lado y cada quien recuata sus materiales no nos vayan a agarrar a los dos y nos vayan a quitar el material a los dos entiendo entonces cada quien él se va hacia un lado y a otro lado él transmite desde el celular perdón desde la cámara nosotros usamos ahora el sistema de transmisión de transmisión inalámica en las cámaras él se va a transmitir a un lado yo me voy a transmitir a otro lado luego yo me voy a la oficina porque bueno había que hablar con la mesa sobre este caso porque no tenían idea que había pasado y había que darle explicación para la información no le vayan a decir algo que no es claro eso también es claro es decir donde vayan a decir que la Guardia Nacional lo quemó no no mentira no fue la Guardia Nacional ellos copiando una moto de la Guardia Nacional se prendió pero por qué bueno se le explicó se le explicó cómo fue el momento para que información que sale en ese momento sobre esa imagen no salga después no vayamos a meter sea veraz si no nos vayamos a meter en problemas y uno también no vaya a empezar a quedar un poco no vaya a quedar mal a través de esa imagen claro en ese momento bueno fuimos él sí se quedó en la protesta yo sí me tuve que ir a la oficina hablar con la mesa en ese momento explicarle a la mesa qué había pasado entonces todo el mundo darle explicación por qué Ronaldo tiene foto y yo también explicarle cómo fue lo que sucedió mandar todas las originales de la foto porque había que mandar todas las originales mándame toda la secuencia por favor aquí va toda la secuencia y explicar foto por foto y poner Ronaldo luego de ahí bueno ya después de ahí tú dices bueno ya pasó eso llegó Ronaldo a la oficina estamos en la oficina y nos quedamos así pensando y ahora es decir ojo estoy hablando con esto no tenía ni idea nadie pensó esta foto ni yo cuando hice esta foto lo mismo que se me ocurrió a mí en la vida está nominado a un premio claro ni semio eso a mí no me digo la verdad que yo nunca de los premios que recibí o de las de todos de alguna no sé alguna convocatoria algo que hicieron yo nunca yo nunca me postulé siempre me postuló la Fran Press y otro lo ganó lo ganaron por eso a mí me sorprendió yo en el en el 2010 fui nominado por revista Life como el fotógrafo 49 de la década y para mí también fue una sorpresa porque yo no claro yo no ni siquiera había postulado para eso en ese en el 2010 recibo un mensaje eso fue el 2010 pero en el 2011 final del 2010 perdón recibo un mensaje por teléfono felicitaciones y eso y yo felicitaciones a qué entonces me dicen cuando veo fuiste nominado y fuiste seleccionado como el fotógrafo 49 por la revista Life y eso para mí fue bien eso no lo busqué yo se dio y ya igual pasó con esta foto igual con este premio cuando cuando hablan de Wordpress yo ni idea de lo que estaba pasando yo este estaba en el interior del país venía manejando hacia Caracas y recibo un mensaje de un amigo de un fotógrafo de Marcos Bello recibo un mensaje epale bicho porque así le dicen a ese se nos tratamos nosotros epale bicho felicitaciones qué te pasó no sé felicitaciones saliste nominado y yo qué bueno el Wordpress y bum me paró a la derecha qué estás hablando marico no estás enterado no y me manda el link yo yo no lo creía yo decía no puede ser sí me lo hice nominado y yo ah bueno en eso sigo manejando y me llama mi jefe mira felicitaciones recibiste el correo yo wow sí la verdad que me sorprendió yo no sé estoy sorprendido con una idea y bueno y así empezó así fue que me enteré claro días antes si me habían pedido la 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 FP me había pedido todas las fotos todas las fotos originales todas las fotos originales de de esa de esa de esa cobertura ¿no? y bueno ya yo la tenía yo dije bueno todas las originales las tienen ustedes yo se las mandé yo guardé en mi copia pero todas las originales se las tienen todas ustedes claro será bien bueno fue sorpresa la verdad que fue muy muy estuvo fuerte después de allí bueno fuimos a nos tocó ir a a la nominación allá en en Amsterdam la sorpresa de Ronaldo quedó como 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 fotógrafo del año esta quedó como tercer lugar en en historia que me tocó una historia estuvo muy buena también mentira no era pero fue un año interesante porque era primera vez primera vez quizás que que pasaba en FP que dos fotógrafos venezolanos claro que no 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 era era muy difícil dos fotógrafos venezolanos estén nominados al World Press por una misma por una misma cobertura claro y fue interesantísimo porque porque para nosotros también marcó un momento ¿sabes? claro un premio pero no el premio lo que se toque de claro que el premio ni te hace más ni te hace menos simplemente lo disfrutaste en el momento y ya está y ya pasó claro y la vida continúa pero pero está bueno eso de que yo no sabía por ejemplo que es la agencia la que postula las imágenes y yo pensé que eran los fotógrafos directamente que que postulaban el trabajo y no son las agencias está bueno eso no por ejemplo en este caso fue la agencia quien la postuló pero de repente la agencia dice mira quien está interesado en postular un trabajo y le manda tienen chance entonces el fotógrafo individual lo hace claro la agencia también mira no vayas a postular tal trabajo porque lo vamos a hacer nosotros ok está bueno ellos saben ellos saben que están haciendo y aún no claro y de ahí bueno pasó eso como te dije eso no 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 es más que no va más ni va menos simplemente fue algo que pasó en el momento y ya está claro claro si recibimos mucha crítica que por qué no nos ayudamos que por qué no nosotros no tenemos sangre que no sé qué etcétera la misma cantidad de cosas que dice la gente todos los fotógrafos sabemos que no estamos con eso todos los fotógrafos sabemos en qué momento todos los fotógrafos sabemos hasta dónde colocamos riesgos claro todos lo sabemos ok y ya pues esos momentos fueron años de experiencia esos momentos fueron años de de bueno de tener como te digo muchos años de experiencia y de haber preparación de algún momento un momento quizás quizás mental porque no físico si no y llega y llega un momento como que desarrollas ese instinto de de adelantarte a las situaciones y saber que puede dónde puedes estar corriendo más peligro que en otra situación todo eso es experiencia y cuando vas llegando a un lugar lo primero que hace es saber dónde te vas a ir dónde si pasa algo no te puedes meter el riesgo que vas a correr si tienes que ayudar un amigo porque me tocó ayudar a un fotógrafo Fernando Llano en ese momento no ese día pero días antes le había recibido una herida en una pierna y ayudarlo y cómo hacer un torniquete y cómo y cómo son cosas que uno va aprendiendo que bueno usted hace la empresa donde trabajamos si no había mandado ese curso de de para 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 zonas de conflicto y esas cosas y entonces uno le va quedando ¿no? claro no por si estamos rendiendo y va y bueno y lo pones y tanto es así que que hay momentos que te recuerda trata de ayudar a los fotógrafos nuevos que tú veías en la calle decirle mira no hagas esto cuídate no te metas en el medio corre riesgo y cuando salen golpeados es herido tú dices te lo dije que no te hicieras esto pero bueno pero bueno eso fue por ahí por ahí tienen varias preguntas Juan pero vamos a hacerlas al final para no interrumpirte para para antes de pasar al tema de COVID porque me interesa hablar de esa de eso que nos está afectando a todos ¿no? no solamente ya el tema es Venezuela sino es algo a nivel mundial hay una hay una foto que tú hiciste creo que antes de salir de Venezuela que en esa época en que eran las las manifestaciones fuertes los disturbios creo que no creo que fue en esta época creo que fue en el 2018 no recuerdo exactamente tú me dirás donde tú lograste entrar a una tanqueta que yo dije ¿cómo Juan logró tener acceso? entonces ahí es como yo pensé lo que son los contactos y que y esas fuentes lo que tú dices y que te conozcan ¿no? claro bueno ese día esa foto esa tanqueta yo hablando con la mesa en ese momento con la mesa de edición de la France 3 bueno mira Juan todas las fotos veníamos haciendo una todas las fotos vienen siendo iguales tenemos que tratar de 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 ilustrar el otro lado porque ok tenemos los heridos de la protesta tenemos gente en la protesta pero también tenemos que ilustrar la otra parte ¿sabes? ¿cómo cómo están los efectivos de los militares que hacen hay que tratar de ilustrar eso para mostrar porque solamente un solo lado no podemos estar pegados en un solo lado entonces yo le dije bueno déjame ver qué puedo hacer déjame empezar a tocar las puertas y ver si podemos entrar ya yo había hablado con una persona que había dicho que quería que quería hacer esto esta persona me dijo que podía ser muy difícil porque se podía malinterpretar etcétera y yo le dije bueno tú no vamos a inventar nada vamos a mostrar lo que tenemos al frente me dijeron bueno pasaron los días yo pensé que eso nunca iba a pasar pasaron los días y ya después me llaman y me dicen ¿estás interesado todavía hacer este material? sí vente agarré una moto y me fui ok a donde estaban ellos le dice mire general esta es la persona que va a hacer el trabajo no sé qué va bueno listo me autorizaron no entré yo solamente porque no fui yo solamente el que entré entró un camarógrafo también de una agencia de noticias también que no era AFP entró otro camarógrafo una agencia de noticias y entramos los dos y estando allá adentro nos mirábamos la cara y no pueden culpar de lo que sea aquí no pueden decir de lo que sea y le dice bueno ya estamos acá vamos a mostrar la gente lo que estamos lo que estamos viendo ok y mire y era así exactamente era la gente era la guardia primero antes antes de prepararse nos montaron eran como ellos se ponían su chaleco etcétera todas sus cosas y luego de ahí la máscara y luego de ahí lo que ellos les hablaban cuando iban en camino todos los que iban hablando yo iba escuchando todos los que iban hablando entre el militar entre el capitán entre todo y uno escuchando todo lo único que bueno que le decía bueno mire por el artículo de la constitución nacional no se permite la protesta etcétera todo lo que sabemos y luego yo decía ajá pero también sí que era el artículo 350 que también te da la potestad de protestar también porque hay dos cosas él justificaba el artículo de la constitución donde se era el derecho al tránsito pero también teníamos el artículo 350 era la desobediencia a todo lo que no estaba bien claro y punto contra eso no lo puedes pelear claro entonces bueno era mostrar un poco eso el mismo capitán en ese momento decía mira yo sé que ahí hay gente de todo de toda hay señoras niños y todo pero no podemos permitir que sean de esta manera pues sí no tenemos tenemos que abrir la autopista y él agarraba y cada vez que él agarraba iba a meter un cartucho en su escopeta me lo mostraba ok él agarraba me mostraba el cartucho eran cartuchos blancos ok con perdigones de goma porque los abrieron para que yo los viera lo agarraba lo montaba y disparaba y así fue como te digo eso sucedió de esa manera luego de ahí me bajé y dije bueno ya tengo las imágenes hablé con la mesa bien mía ya tengo las imágenes vamos a ver qué pasa mandamos las imágenes en ese momento también recibimos llamadas así como nos habló mucha gente de la oposición nos habló mucha gente del gobierno nos dijeron que fuera posible que vayamos a dejar mal parado a la guardia nacional etcétera etcétera mira nosotros mostramos lo que estaba enfrente claro no inventamos ni quitamos ni pusimos más porque nosotros no hacemos eso simplemente eso fue lo que yo vi y eso fue lo que te muestro claro ok si tú le estuvieras lanzándole flores yo te hago una imagen tú lanzándole flores claro si tú lanzándole igual adentro también se sentía se sentía cuando estaba se sentía cuando caían los desperdigones las molotov también se sentían todo eso se siente adentro igual entiendes una sensación que también no es nada más lo que sino que adentro también tú veías tú sentías cuando caías no veías nada dentro del parapista porque el parapista estaba lleno de fuego entonces tú decías otros también pero mostrar ambas ambas caras de todo siempre es importante no simplemente irnos por los lados porque porque si no a la larga el trabajo no está bien hecho ¿me entiendes? porque solamente te acostumbras a ver una sola forma una sola forma y ya y creo que no vale la pena creo que vale la pena es mostrar ambas caras de todo y así y así de alguna manera tu trabajo queda algunos lo critican o lo que quieran decir pero tú internamente sabes y ese y ese como como fotógrafo de agencias internacionales es tu trabajo tú tienes que ser imparcial en ese aspecto documentar la verdad pues lo que ves de ambos lados mira si nosotros si nosotros nos vamos a motivar por 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 los sentimientos tenemos por seguro que le hubiésemos caído a zapatazo a mucha gente claro a todo el mundo claro 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 de otra manera y y demostrar lo que la gente lo que nosotros vemos que la gente no ve es mostrar exactamente eso sabes que la gente vea y se dé cuenta de que de que de que nosotros vemos algo más que ellos no ven y que bueno que por lo que nosotros hacemos lo perciban claro así es Juan cuéntame un poco cómo cómo vas con el trabajo que te veo full activo con todo el tema del COVID en en Colombia en Bogotá no hombre exactamente tú estás solamente en Bogotá o te mueves por todo por todo Colombia no a ver nosotros en comienzo desde el principio cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema COVID al principio no teníamos idea de lo que íbamos a fotografiar ok simplemente teníamos sabíamos del COVID lo que estaba pasando que pasó en Wuhan y lo que estaba pasando en Europa pero nosotros como América Latina o nosotros como oficina no teníamos ni idea te digo porque luego nosotros a través del tiempo el director el jefe de foto para América Latina de Frank Press Pedro él agarra y bueno vamos a coordinar un trabajo bajo vamos a coordinar una reunión con un camarógrafo y un fotógrafo en este caso fue un camarógrafo que es venezolano que estuvo en Wuhan y ya tenía experiencia ya tenía una tenía un mes o dos meses o tres meses en Wuhan haciendo la cobertura del COVID allá en Wuhan entonces él nos explicó un poco de cómo cómo porque ellos también se fueron sin experiencia ellos se fueron sin nada no tenían ni idea de lo que estaba pasando y estando allá comenzaron a aprender al golpe empezaron la gente del ministerio de salud en Wuhan le empezó a dar material empezó a dar a entregar este darle recomendaciones y todas esas recomendaciones ellos las fueron observiendo y fue lo que nos ayudó a nosotros o nos ha ayudado un poco en América Latina a enfrentar esto con Leo si nos explicó un poco qué podíamos hacer cuáles eran las cosas que teníamos que tener lo hicimos hicimos una reunión toda toda la toda la los fotógrafos América Latina hicimos reunión con él y bueno y cada uno después a través de la de la mesa principal nada se hace sin que la mesa principal lo autorice por supuesto la mesa principal bueno mira señores vamos a salir a trabajar vamos a empezar a usar los equipos mascarilla N95 cuando vamos a un lugar de peligro alto contagio vamos a empezar a usar mascarillas quirúrgicas cuando sentimos que no que no es que no vale que no tiene mucho contagio de de COVID pero eso no lo sabemos porque porque esto es algo que estamos estamos al frente de algo que no tenemos ni idea como es ni como funciona entonces no tenemos ni idea si vamos a estar o no vamos a estar contagiados simplemente lo que hacemos es 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 guardarnos y ya está ¿me entiendes? entonces lo único que hacemos es eso es empezar con los cuatro fotógrafos que tendremos somos cuatro fotógrafos en Bogotá perdón en Colombia dos en Bogotá uno en Medellín uno en Cali luego tenemos una de Stringer uno que está en la frontera con Colombia que es en Cúcuta Schneider tenemos una chica un cuento de una chica genial y me encanta cada vez que hablo de ella porque este en Leticia que es la zona que es el Amazonas Colombo de Colombia perdón entonces Leticia muchos de los indígenas muchos de los indios estaban enfermando de COVID y no teníamos a nadie a nadie a nadie que nos pudiera hacer trabajo por Leticia y empezamos a buscar a buscar a buscar en ese momento el camarógrafo de la oficina me pasa el teléfono me consigue el teléfono de una chica la llamo y bueno y explicándole a ver porque bueno lo fascinante de esta historia es que ella no es fotógrafa ella es fotógrafa porque le gusta hacer fotos y le gusta hacer fotografía ella sabe ella es chef es chef ok cocina ella se estaba preparando para estudiar cocina indígena para ella claro bueno entonces explicándole un poco qué queríamos cuál era lo que estábamos buscando un poco sobre la cobertura que nos ayudara etcétera etcétera terminó haciendo uno explicarle mira por me acuerdo que por basal le mandaban mira yo quiero esta imagen trata de hacer esta imagen mira trata de hacer esto pienso un poco en esto y explicándole que para ella también era un mundo un mundo nuevo un mundo nuevo que no tiene idea porque no conoce no conoce nada desde el fotoperiodismo pero mira se ha hecho un buen trabajo gracias a ella ella lo importante es que está haciendo un bonito trabajo es retrato está haciendo muchos retratos está haciendo muchas cosas muy muy bonitas y está simpático entonces esa historia por ejemplo este creo que es un momento para la gente reinventarse ella ahora de esto se está reinventando está sacando un lado positivo de este COVID y está genial tenemos el paso de cada oficina cada fotógrafo hace un planteamiento de trabajo nosotros en este caso hacemos podríamos hacer una reunión semanal tanto los coordinadores de la oficina como los coordinadores como con los fotógrafos los llamamos y entre los cuatro empezamos a coordinar que hay igual el fotógrafo de Cúcuta leer mucho internet ya todo cambió yo le decía a la gente que ya ya nuestra cobertura cambió antes manejábamos una agenda mensual o una agenda semanal y teníamos este más o menos programado que iba a pasar en ese mes o en esa semana o en los primeros 15 días ahora no ahora empezamos a buscar victoria empezamos a ver qué va a pasar cada quien tiene que buscar a cada quien se le dio su debida protección de lo que a través de para la pandemia cada uno se le dio ver a cada fotógrafo tanto string como persona staff se le entregó todas las herramientas para poder trabajar los lentes lentes perdón no tengo acá por allá adentro pero no me voy a parar a buscarlo pero pero usa lentes transparentes o lentes que te protejan que sean visuales que sean pegados usamos lentes la mascarilla es de 95 usamos mucho toallines toallas húmedas de esas que venden en la farmacia o X ahí usamos muchas toallas de esas para limpiar mucho el visor de la cámara porque eso siempre se pega a la cara mucha gel tenemos gel también con nosotros el día el carro donde nos vamos a montar que es el carro que se cuida tenemos que cuidar al sofer que anda con nosotros que nos tiene que cuidar a nosotros también tenemos gel tenemos alcohol antes de montarnos el carro tenemos que desinfectarnos limpiar mucho las cámaras mucho es limpiar mucho el visor de la cámara hay que limpiar además es una herramienta que te estás pegando a la cara constantemente tienes que limpiarla constantemente cargas como te digo estas toallitas de alcohol igual echas más alcohol y empiezas a limpiarla te bajaste yo por lo menos cargo una en los bolsillos me compré una chiquitita entonces agarro en los bolsillos antes de bajarme el carro la limpio luego cuando estoy caminando a fotografiar la estoy limpiando y cuando ya termino de pegarme la de la cara que estoy acá haciendo fotos la vuelvo a limpiar y a uno se vuelve un poco maniático claro pero es una manera de cuidarnos no sabemos si mañana espero que no espero que no que no ninguno de nosotros salga contagiado por nada pero tratamos de tratamos de de tomar todas las precauciones igual en el momento de antes uno antes iba y con el 17-35 quería estar pegado encima de las personas ya no ya te llevan los lentes largos siempre lo cargas pero ya te lo piensas ya te piensas un poco acercarte a mí me pasó un caso acá yo estaba haciendo una foto de esta plaza voy a mostrar la foto esta es la plaza Bolívar no sé si la ves allí esta es la plaza principal de Colombia esta plaza es totalmente esta plaza era muy concurrida y porque porque está todo el poder político de este país está en esa plaza ese es el palacio el congreso está el palacio presidencial del lado está la corte suprema de otro lado está la alcaldía principal de otro lado entonces todo está sale alrededor de esa plaza y esa plaza es muy concurrida ese día yo estoy la plaza está sola yo voy a compartir fotos venía alguien y me empezó a pedir dinero yo no tenía dinero no tenía dinero como no le di empezó desde lejos empezó a escupirme entonces para mí también tú dices ¿sabes? claro ¿qué te pasa? o sea entonces uno también empieza a tomar ya precaución también alejarte de las personas no acercarte porque porque te puede te puede pasar cualquier cosa y eso es lo que la gente quizás no entiende que uno cuando está en este tipo de cobertura uno también está arriesgado todo igual aquí hay zonas de la ciudad que están que están nombrando que la alcaldía ya la está decretando zona naranja por COVID entonces cada fotógrafo que va allí en este caso el de Bogotá Raúl cada vez que Raúl va mira vamos mira Raúl mascarilla lentes en este caso si puedes usar over low lo usa si no bueno mascarilla mascarilla en el 95 y lentes claro y ya y estar ahí tratar de no estar todo el tiempo metidos pero sí tratar de salir lo más rápido posible que también quedarse mucho tiempo en una zona si no es necesario no hace falta estar todo el tiempo en una zona y así bueno y buscando historia cada vez leyendo un poco más siendo más interesante todo lo que está pasando por ejemplo esto fue una 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 fábrica una gente que tenía su fábrica de avisos de cartón vallas y resulta que bueno que ellos también estaban se están reinventando entonces conseguí casualidad y empecé a revisar las redes sociales Twitter y veo una publicidad de esto veo una propaganda de esto y comencé a hacer el seguimiento en la reunión que nosotros hacemos con los jefes de redacción hago el planteamiento mira esta historia me gusta dar una vuelta todo el mundo dice tú crees que vale la pena no vale la pena le digo bueno vamos a acercarnos vamos a ver si vale la pena si no vale la pena lo dejamos pero si vale la pena listo la historia me gustó me fue interesante eran unos señores como lo deberían decir unos señores que se inventaron una cama de cartón resistente y y las camas si el paciente fallece las camas se convierten en urnas en una tabla eso para mí fue interesante me hicieron la muestra y la historia pegó igual pasa con cada fotógrafo cada fotógrafo que está en su lugar ofrece una historia estoy aquí tratando de buscar alguna carpeta una carpeta que tengo de ellos para mostrar pero cada uno va buscando una historia y cada uno la plantea dice mira Juan tengo esto que te parece si la historia funciona uno le dice mira si funciona si no funciona el mismo te lo dice dice no mira yo creo que esto no está funcionando bueno si no funciona no funciona pero cada uno está como te digo cada uno está buscando siempre buscar algo mostrar este tipo de imágenes ahora ahora lo bueno es todo esto que ahora uno puede usar tron puede usar esas cosas entonces esto fue de un compañero Raúl que bueno usó el dron y se muestra la ciudad como está de vacía las calles totalmente vacías etcétera y así comienza entonces es una coordinación que no simplemente estamos pensando en el trabajo individual claro el trabajo individual sale bien pero cuando tienes una coordinación o cuando tienes una oficina o cuando no eres tú solo ok es toda la oficina ok es el que el otro compañero lo haga bien y si lo hace bien tu trabajo va a estar bien y si al otro compañero le va bien a todos nos va a ir bien claro entonces es un poco problemático todo esto en este caso ah mira te quiero mostrar la chica de la fotógrafa que te decía de Leticia está buena ella no es como te digo ella no es fotógrafa de prensa sino es le gusta hacer fotos entonces mira Juan voy a ir a tal lugar bueno traté de hacer esta foto mira entonces bueno hizo muchas fotos y lo interesante de esto también Aaron es que nosotros antes estábamos acostumbrados a la rapidez los que tuvimos la oportunidad de usar rollo teníamos que hacer rollo mandarlo a algún lugar y bueno en esta zona en esta zona no hay antena de comunicación no había manera como mandar no funcionaba nada y al final ella me mandó una foto por whatsapp pero yo necesitaba el material grande y como no había internet pues se cayó unas antenas en la zona terminó mandando su usb con todas las fotos originales entonces esto tardó de llegar de allá hasta acá 10 días imagínate casi como mandar rollo pero exactamente entonces lo que te quiero decir con esto es que bueno uno también se tiene que reinventar toda foto tiene una historia esa es la historia de esta imagen que me parece que está interesante ella lo pudo resolver de ese lado igual igual la coordinación viene con todo hablar con los fotógrafos vemos una historia alguien dice mira hay una historia en tal ciudad así sea así sea así no sea nuestra ciudad nosotros siempre estamos tratando de en este caso de leer todo Raúl Raúl en este caso que es el segundo de la oficina dice mira Juan yo vi esta historia que te parece ah bueno listo vamos a planteársela al de Medellín llamamos al de Medellín y decimos mira vimos esto esto va a funcionar para historias para porque no podemos dejar de trabajar no podemos dejar de hacer imágenes claro nosotros no somos ahorita la pandemia no somos el centro de pandemia en América Latina pero tampoco podemos dejar de trabajar entonces tenemos que mostrar de alguna manera todo lo que se está preparando Colombia o todo lo que se está preparando todo lo que está sucediendo en el caso del COVID el distanciamiento social que hay ahora el distanciamiento que ya la gente no quiere estar comunicación con las personas esto para mí esta foto para mí habla sobre eso bueno y una cantidad de coberturas que uno va haciendo día a día los mercados como está esto es de Cali como cada chico dice mira en Cali tengo esto que te parece si lo hacemos no lo cubrimos bueno date una vuelta si funciona perfecto y así ok una de las cosas también que no hay que perder de vista es el tema migratorio eso acá se ha vuelto un tema es un tema para América Latina el tema de la migración es un tema muy importante igual el chico en este caso el chico de de Cúcuta Schneider nos avisa nos dice mira tengo esto que te parece y uno le plantea bueno mandame imagen si funciona no funciona o mira Schneider está pasando esto y así está entonces la coordinación ya la coordinación bajó de hacer de una agenda a pasó a ser ahora a a otro tipo de cobertura ¿me entiendes? de aquí nos toca de aquí nos toca dar vueltas por la ciudad ver la ciudad vacía los aeropuertos vacíos esas costumbres que uno tenía por lo menos esto esto a mí me pareció fascinante todas esas máquinas de 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 golosinas de golosinas mira ahora lo que hay hay pura mascarilla hay medicamentos hay hay gel ¿sabes? eso para mí fue fascinante es como uno cambió la vida de una manera a otra tú antes decías a un aeropuerto quiero no sé me tengo que comer un chocolate y mentía no ahora quiero una mascarilla entonces la vida la vida nos cambió de alguna u otra forma y está genial está genial pero la cosa es inventarse es mostrar es mostrar a la gente es buscar es dar la vuelta por lo menos este tipo de gráfica que me fui a un baño a caminar me fue a un centro comercial a caminar me metí en el baño y lo primero que me encontré es eso distancia social eso es distancia social ahí te lo muestra no hace falta que esté alguien orinando allí o esté alguien ahí para mostrar que hay distancia social ahí te lo dice eso te muestra y eso es importante ahora te muestra mucho lo que es y perdón por extenderme pero es seguir es seguir dando vuelta es mostrar todo lo que está pasando es ver este tipo de militares para Colombia quizás es muy para Venezuela también era normal una cantidad de militares todos armados caminando por cualquiera de las ciudades pero bueno para mí esto era importante una calle vacía una plaza principal vacía el tribunal principal la alcaldía donde está todo el poder central del gobierno está acá y los militares ahí recuerdan eso es algo que mostrar y como te digo esto es importante y más o menos perdón y es más o menos lo que tratamos es esa espera eso eres tú ¿no? sí este fui yo en la única foto que tenemos con alguien detrás y por eso la puse pero ese fui yo cubriendo exactamente un cuidado intensivo un centro de cuidado intensivo que uno no se imagina que eso está pasando hasta que lo tienes al frente y ahí no se da cuenta que hay mucha gente enferma yo vi esa foto y ahí me di cuenta de eso de que no están usando angular no se están acercando porque no es común que tú uses un lente de eso en una zona donde tienes el acceso pueda llegar ¿no? sí no, sin embargo sin embargo acá hay una línea roja donde no puedes pasar porque eso sí tienen estos centros que no te dejan llegar hasta allá por lo menos a nosotros no nos dejan llegar y pusieron una línea roja en el piso entonces la línea te divide y tú comienzas a hacer imágenes desde allí pero es impresionante cuando tú comienzas a ver tanta gente en camillas en tu lado ¿sabes? tú no crees que eso no existe hasta que lo tienes al frente que cuando lo tienes al frente uno ve las fotos que hacen otras oficinas claro y tú dices wow pero cuando ya lo tienes al frente dices no esto es serio esto es verdad esto es verdad y a mí y a mí lo que me asombró fue eso que comentaste no sé si quieres comentarlo un poco acá de que allá en Colombia la cantidad de jóvenes ¿no? están afectados sí 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 nos dimos cuenta acá que muchos de las personas que están muriendo la mayoría son jóvenes jóvenes de 21 a 36 38 años claro eso es algo no son nada malos como dicen eso es algo que te dice o que te hace entender lo poco que sabemos de este virus ¿no? porque si por un lado mueren los viejitos por otro lado son los más afectados los jóvenes entonces aún hay mucho desconocimiento ¿no? por lo menos hoy hoy en la tarde me tocó fui a hacer una una foto a un chico donde tiene 32 años y y este chico salió de ese de 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 ese centro de cuidado y ya está en su casa pero el chico la pierna una pierna ya no le funciona es decir ya tiene una pierna ya entonces tú dices bueno no sabemos ni los mismos médicos saben de los médicos dicen que puede ser secuela del COVID entonces ya tú dices Dios mío y tú ves al chico y antes antes era un chico normal caminó de médico que nunca sufría de nada después del COVID hoy lo vi con muleta y no podía caminar su pierna su pierna está desmayada entonces él dice no sé qué le pasó qué mal entonces por eso yo creo que por este caso creo que tenemos que cuidarnos demasiado todos los que estamos trabajando en esto tenemos que cuidarnos claro pues mi amor si a alguien le da y no le pasa nada no quiere decir que a lo demás no le van a pasar claro alguien tiene que tener mucha prevención igual por ejemplo hace rato acabo de leer un mail de la mesa principal advirtiéndole a todos señores ya estamos en estado crítico en América Latina así que por favor cuídense claro y es así claro juan no sé si quieres ya hay algunas preguntas por allí voy a comenzar a dar la palabra para que te hagan las preguntas que quieren hacerte Carla tiene una pregunta Carla cuando gustes puedes hacer la pregunta hola Juan ¿me escuchan? si te escuchamos si un gusto Juan gracias por compartir este trabajo apasionante y esta otra beta de la fotografía en un principio yo pensaba con relación a la transición de la fotografía análoga a la digital ¿cómo viviste ese proceso? porque si bien en tu caso cuando tenés un rollo tenés que cuidar mucho las tomas las capturas al pasar a la fotografía digital creo que tuviste una herramienta mucho más grande ¿no? para captar mucho más todo el entorno sin tener que estar cuidando la cantidad de tomas que hacías se me ocurre pero al mismo tiempo de haber sido una transición muy impresionante cambiaste toda la metodología entonces me gustaría que nos contaras un poquito con relación a eso si tienes alguna anécdota con relación a eso también y un gusto conocerte gracias por tu tiempo gracias bueno Aarón responde de una vez responde una vez ok mira bueno eso fue como cuando tú llegas y te dices mira tienes este carro tienes este carro viejo que tú dices yo mi carro viejo no lo voy a cambiar por nada del mundo y cuando te montas en un carro nuevo el confort tú dices wow que tengo en mis manos no sé es casi lo mismo eso sí lo interesante de todo esto es que te enseña a no malgastar tantos fotogramas ¿no? ya sabes cuál es la foto ya tienes idea que ya tú sabes cuál es la imagen que tú quieres y porque ya tienes el ojo ya te acostumbraste de eso de cuidar los rollos porque antes disparar un rollo ¿sabes? eran 32 32 fotos 36 fotos o era de 24 o el pedacito del rollo que te quedaba que eran de 12 o de 8 y si lo gastabas no tenías más entonces era así como esperar en realidad cuál será el momento donde tú tenías mucha paciencia la tomo no la tomo la tomo no la tomo la tomo no la tomo y bueno y si la tomaste pero resulta que el rollo se acabó y no tenías nada wow eso es terrible anécdota como tal mira los anécdotas venían en el laboratorio cuando ibas a revelar todo el trabajo que hiciste y se te caían los rollos en el piso y en la oscuridad tenías que acostarte en el piso y limpiar tú y limpiar el piso contigo en tu cuerpo para conseguir el rollo porque no sabes dónde se metió entonces era tirarse en el piso y empezar a buscar el rollo por donde haya caído entonces después que lo consigues no puedes prender la luz porque se te va a dañar el material y en un momento era terrible entonces esos eran los anécdotas que pasaban mucho pasaban mucho también que también lo bueno de todo esto es que uno ya sabía trabajar el fotómetro de la cámara te ayudaba pero ya tú ya tú tenías una idea de cuánto ibas a trabajar si te tocaba trabajar este no sé mira decías bueno mira son las 12 del día tengo un ASA 400 o si estabas en la noche tenías que forzar la película a 800 o a 1600 y luego de ahí darle el espacio completo en el laboratorio cuando tenías que ir a revelar tenías que darle uno o dos minutos más a cada paso de revelado para que la foto saliera se viniera bien ¿me entiendes? los granos en la película ya cuando tú caes en lo digital tú dices ajá y ahora ¿qué hago? porque me pasó yo pasé de Canon yo te digo usaba Canon en ese momento EOS 1 y la Canon EOS 1 antes de la EOS 1 tenía EOS 5 y bueno y todo era película cuando me dan la primera Canon EOS 1 con respaldo coda que era formato TIF yo decía wow ¿qué es esto? ¿sabes? y las tarjetas eran de formato TIF y eran gigantescas y nada más podía tomar 10 fotos o 12 fotos o 15 fotos era todo lo que podías tomar no era como ahora no era como ahora que tú disparabas y hacía una cantidad de imágenes y ya está pero eso era formante porque tenías esa cámara de conocer la cámara de saber de empezar a estudiar la cámara de empezar a averiguar qué hace la cámara o te dabas un manual y le daste el manual para ver porque no tenías ni idea no tenía ni idea cómo funcionaba una cámara yo no tenía ni idea cómo funcionaba una cámara digital hasta que a la FP me puse una cámara en las manos y en 2000 Pedro Ugarte me dio una cámara si toma esta cámara una cámara Canon con un respaldo gigantesco y yo decía entre mí bueno y ahora si yo no he pasado esto entonces cómo trabajo con esto entonces él te explicaba mira este es el ISO tienes que hacer entonces al principio fue muy duro al principio fue fuerte porque tú vienes trabajar de otra manera claro tú vienes trabajar en película que el ISO de la película se la colocaba pero todo lo demás lo daba con el revelado a pasar aquí a decir el ISO pongo el ISO 100 ISO 200 y 5.6 o 6.7 2.50 claro la vida te cambia te cambia fue difícil porque no fue fácil como todo al principio fue difícil pero ya después que tú le tomas el hilo dices no lo tengo claro ok Federman tiene una pregunta Juan Federman ¿estás por allí todavía Federman? creo que se fue bueno Federman te preguntó yo creo que esa foto no me no me acuerdo del nombre de él él pregunta que quien hizo la foto de Chávez bajo la lluvia esa foto la hizo Jorge Silva Jorge Silva Reuters Jorge Silva un gran amigo él está ahorita en Tailandia creo que está Jorge Silva ahora súper súper gran amigo como te digo nosotros estuvimos viajando tres personas con cuatro personas con Chávez cuatro fotógrafos de agencias y nos tocó ir con toda esa cobertura y esa foto fue el último día de Chávez es su último día en Caracas y y de allí la esa foto fue de Jorge muy buena muy linda me encantó me encantó ok Gili Hurtado tiene una pregunta Gili cuando gustes se fue Gili déjame ver si se fue o está por allí sí creo creo que creo que salió José Hoyos José cuando gustes hola qué tal bueno la verdad muy complacido de escucharte y y quería empezar por un agradecimiento tanto para ti como para Ronaldo pues esas fotografías y y esos y esos premios para muchos fue en esos momentos tan difíciles más que criticarlos más bien fue un agradecimiento de hacer visible algo que tantas personas sufrimos en carne y en espíritu y además ser un reconocimiento mundial la verdad es que es para que se te pongan los pelos de punta muchos después pudimos ayudar a esa persona quemada de una u otra manera no viene el caso pero pero fue una manera visualizar y hacer visible ante el mundo que pareciera que estaba ciego sobre lo que estaba ocurriendo aquí en Venezuela así que bueno agradecimiento eterno de verdad Juan y igualmente extiéndeselo a Ronaldo pues yo imagino que todo el mundo los ha premiado pero tal vez pocas personas les han agradecido a ustedes estar ahí y ser consecuentes con lo que vivimos en ese momento a ser algo más mundano quería preguntarte dos cosas una es que ¿quién edita en France Press? ustedes las fotografías las trabajas tú las trabajas en Lightroom las trabajas en Face One trabajas en RAW en JPG o eso es algo que se encarga una vez que tú mandas el material en Virgen sin tocarlo porque hubo una época en que se discutió mucho que la fotografía periodística no debería tener mayor intervención por parte del fotógrafo ni siquiera en proceso lo cual es muy discutible que es proceso porque es como copiar en blanco y negro el sistema de zonas o el tipo de papel que se usaba pero nada quería un poquito ver cómo cómo es el trabajo de que tú procesas RAW trabajo JPG qué es lo que les envías a ellos quién decide cuál es el tono la intensidad de la imagen y si puedo no sé si quieras contestar eso antes de hacer otra pregunta como quieras si quieres para no complicarlo pues háblanos un poquito cómo es el proceso del día a día porque es complicado o sea te puedes pasar días editando una fotografía y por otro lado no lo puedes hacer porque tienes que trabajar muy rápido para enviarla al medio claro bueno el trabajo para la agencia es ya para allá muy de momento tú no puedes lo que sea un trabajo una historia pero cuando son fotos de noticias tiene que ser ya para allá no la puedes guardar ni siquiera más de cuatro horas porque ya porque ya las otras agencias ya la tienen y ya la tuya llega tarde nosotros cada vez que hacemos una imagen de que la tomamos a que comenzamos a transmitirla y está en el servidor pueden pasar tres, cuatro minutos y ya la tiene todos los medios a nivel mundial en su computador igual las redes sociales etc nosotros simplemente lo que hacemos tomamos la imagen la seleccionamos nosotros hay unos fotógrafos yo por ejemplo en este caso al principio había mucho problema porque la gente tomaba muchas fotos en RAW y cuando iban a hacer la transmisión o iba a hacer la conversión a JPG etc o la transmisión etc se estrencaban las máquinas etc entonces decidimos la FP decidió en este momento trabajar en JPG alta y así tomamos la foto en JPG alta el que quiere hacer el RAW también la hace porque las cámaras de nosotros tienen para doble doble sensor para doble tarjeta y puedes programarlas tanto JPG como la una JPG la otra pero cada quien trabaja como cree pero para transmisión rápida exactamente para lo que nosotros hacemos JPG nosotros hacemos una foto tratamos de que salga perfecta en la cámara cosa que es difícil porque bueno porque la situación no te ayuda entonces tratamos de que venga perfecta si no se puede pues bueno la abres en Photoshop al principio muchos fotógrafos usaban el iPhone ya una política interna de FP tiene su propio en América Latina que se sepa tiene su propio programa y solamente se usa todo Photoshop tenemos licencia de la habilidad de FP con Photoshop y el mismo que te lo hable de Drive Bridge entonces todo se trabaja con Photoshop simplemente le das el crop donde quieres darle el crop donde crees que no pones ni que sí tú no manipulas la foto en el sentido que pones una imagen y quitas una imagen a la niña y colocaste otra no no es simplemente tú le das el crop le das un level o le das un contraste y un chat si no lo necesita y lo mandas la 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 FP no sé la demás la FP tiene filtros donde la foto antes de antes de ser enviada a un al servicio la foto pasa por un filtro ok donde el filtro que es un programa que tiene FP donde te dice si fue o no fue manipulada si fue o no fue manipulada de otra manera ¿me entiendes? sí se lo conozco la última la última la última palabra de edición la tiene la la mesa ok nosotros le mandamos la foto pero resulta que el editor en ese caso le gustó no le gustó así sino de otra manera entonces él es el que tiene la última palabra es como el árbitro el árbitro ve una falta que uno no ve pero si él saca tarjeta amarilla o tarjeta roja uno se queda callado y está y uno dice bueno si te gustó si no te gustó y después tú puedes hacer que le diga mira no me gustó esta foto o no me gustó esto pero al final él es el que tiene la potencia de decidir cómo se edita o no cómo no se edita una foto igual te digo porque nos pasa que estamos en un lugar en X con tantos manifestos no es que no podemos ver la foto sino mandar la edita de cámara y yo estoy haciendo la imagen o cualquier fotógrafo está pegado haciendo la foto o la está mandando directamente a la descripción resulta que el editor ve cosas que nosotros no vemos en el momento por tanto trabajo y cuando vienes a ver tú dices wow y esta foto donde salió no era tu foto que la tenías guardada que la tenías allí pero ellos ven pasa de todo hay momentos que ellos saben todo hay momentos que ellos editan y ellos son los que deciden ok mira cuando empezaste a trabajar el diario Caracas trabajaban con diapositivas en el 2017 si se trabajaba con diapositivas y ustedes revelaban esa y os lo mandaban a un laboratorio o ahí en el en el diario de Caracas era era había un laboratorio igual igual en la última época el diario de Caracas también se se trabajó primero se trabajó con diapos y después se trabajó a color y había laboratorio y entonces y ahí muy interesante tu historia de las Canon 2.1 con las Kodak que creo que fueron las primeras cámaras digitales que entramos por lo menos a Venezuela y bueno y en otro momento para no aburrir a la gente hablaremos de eso mira mi pregunta favorita en el mundo de la fotografía hablemos de la parte comercial ¿cuánto puede ganar Juan Barreto cuando empezó la primera vez como freelance le llevo una foto a FP y dije mira me conseguí esta foto tomé esta foto que es única ¿cómo manejas esa parte comercial de que después esa foto va y se publica 16 periódicos en el mundo? bueno y te doy la amplitud primero es porque hay mucha gente que empieza y han llegado y me han preguntado y me dicen caramba José me siento estafado o no voy a seguir en esto porque arriesgué mi vida me pasé 22 horas tratando de hacer una foto y después lo que me quisieron me quisieron dar son 10 dólares ¿no? ¿y cómo se maneja esto después con alguien que entre en FP qué tipos de contratos hay y si puedes háblanos de un caso parecido a Leticia ¿qué le pagan a Leticia por lo que hace? claro yo sé que es un punto yo sé que es un punto que a veces a la gente no le gusta hablar pero para mí creo que es fundamental que todos deberíamos saber cuánto vale el trabajo y en un trabajo como este y el de deportes yo creo que es donde más donde peor información hay de que la gente no sabe cómo después mantenerse en la vida haciendo las imágenes que pueden tener impacto claro mira nosotros en la agencia se maneja un mismo precio desde 2000 hasta esta época se paga lo mismo ¿ok? nosotros si pagamos si se llega a pagar un poco más por una cobertura se toman en cuenta muchas cosas y la foto es única como tú dices y ha tenido mucho impacto ya eso se llega a un acuerdo con la mesa y se le paga un poco más de lo que cuesta ¿no? nosotros tenemos días de trabajos ¿ok? un día de trabajo de un fotógrafo tiene un precio ¿ok? y que ha sido un precio que es en todas partes de América Latina no es que aquí vale 10 y allá vale 20 todo se mantiene un mismo precio ¿ok? lo importante es que uno también cuando va a pedir una foto tú le dices mira yo necesito hacer esta foto tu día de trabajo por tú ir y hacer la foto me mandes 1, 2, 3, 4, 5 10, 20 este es el precio ¿ok? nosotros no vamos a usar a menos que sea mira nosotros no vamos a usar o la Franca no va a usar 20 fotos de una cobertura a menos que sea algo demasiado importante ¿ok? demasiado importante lo máximo que se usa de una cobertura son 5 o 6 fotos máximo ¿ok? y si es una cobertura muy importante ya cuando son más de 20 fotos porque estamos hablando de que son coberturas extremadamente importantes ¿ok? y allí ya se ve el tiempo de riesgo del fotógrafo etcétera etcétera entonces tú te pones de acuerdo con el jefe con este caso el jefe de la mesa le dice mira yo creo que hay que pagarle más porque pasó esto porque la persona hizo esto etcétera de publicaciones que no tiene nada que ver con la agencia en este caso de FP yo creo que cada quien tiene que saber un poco cuánto va a cobrar por día ¿no? tomar en cuenta dónde va cómo va a ser qué va a ser y ya muchas veces piensan que porque tú hiciste una foto va a costar a menos que sea no sé mira yo creo que aquí en este caso también pesa mucho el nombre del fotón si yo le voy a comprar una foto a Nashwi tengo por seguro que Nashwi me va a cobrar por una imagen 1.500 dólares que no no se la voy a pagar ¿entiendes? porque a lo mejor sí 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 la ganancia si yo sé que esa foto la voy a pagar 1.500 pero yo este las publicaciones que se van a hacer en un libro etcétera espera no hay problema pero pero el resto no 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 hay alguien a menos que sea un trabajo específico yo creo que no sé si estoy equivocado pero yo creo que bueno Nacional Lumber lo que paga por día de trabajo y depende del día de trabajo paga 200 dólares o 250 dólares dependiendo del día de trabajo Bloomberg pero son trabajos muy específicos así como que mira yo quiero aquella historia ya tú sabes que esos 150 dólares va la cuenta tienes que meter tu cuenta del gasto etcétera todo y ya está en este caso a FP cuando le compra algo a algún fotógrafo mira mira tengo una cantidad al mes son 100 dólares el trabajo ok 100 dólares el día y eso se equivale a la moneda local de cada país eso ya lo maneja la parte creativa y local de cada país pero eso lo que se paga en FP desde hace desde el 2000 que yo entré hasta ahorita pagan lo mismo nunca han dejado de pagar pagan lo mismo entonces claro mientras la diferencia es que mientras mientras más días tú trabajes más días ganas si yo trabajo 20 días voy a ganar 2000 si yo trabajo 10 días voy a ganar 1000 si yo trabajo un día voy a ganar 100 si yo trabajo ¿me entiendes? ojo yo no tengo ese salario yo no gano por foto porque yo no soy su personal pero yo no gano ese salario pero igual uno le dice mira yo salí al fotógrafo mira tienes esto esto es lo que te voy a y decirle mira esto es lo que te voy a pagar por foto si funciona perfecto y si no funciona porque esa es la otra cosa que simplemente uno trata de hablar con los fotógrafos y decirle mira trata de que sea bien y por ganarse un dinero y te hacen una foto y cuando tú ves las imágenes tú dices ¿qué es esto? ¿sabes? si tú dices no es el trabajo que tú haces ¿por qué lo hiciste? entonces también yo creo que el fotógrafo también tiene que a ver nosotros somos un producto nosotros vendemos un producto y si tu producto es bueno lo vas a vender en dos lados ¿ok? pero si tu producto es medio que o malo va a ser muy difícil que lo vendas o lo vas a vender y la gente le va a poner precio a tu producto pero ya cuando tu producto es bueno tú eres tú eres quien dice bueno mira se lo voy a vender a FP ok es esto que vale o se le vende a FP y la FP te dice bueno vamos por esto y casualidad que estuviste en un lugar y eres el único y decir mira tenemos la foto hay que pagarle un poco más y ahí se pone uno con el fotógrafo y con la agencia ¿me entiendes? y después la agencia a FP después le vende a varios medios y eso se renegocia la verdad no sé te voy a decir con mucha honestidad yo no sé no sé cuánto cuánto vende a FP una foto no lo sé lo que sí yo sé es que a FP vende un servicio ok por ejemplo yo este a FP vende un servicio que trae un paquete mensual que es foto texto y video ok cada medio paga no sé no sé porque yo la parte comercial no tengo ni idea y no me meto pero por ejemplo ellos ofrecen un servicio y en ese paquete está incluido todo o puede estar incluido una cuota mensual o puede estar incluido tantas fotos tantos videos y tantos textos al mes igual la infografía porque ahora también hay infografía bueno siempre ha habido pero ahora está se mete todo en un paquete y se coloca un servidor o una página web se le da una clave y él bajará y cada vez que baje va marcando hasta que no pueda después que después que se le acabe esa 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 ese mensual que él usa ya ahí después dice bueno mira se te acabó quieres otra foto tienes que pagarla la verdad no te voy a caer mentira no sé no tengo ni idea no sé cuánto cobra FP por una foto simplemente igual el hecho que tú le vendas una foto a FP no quiere decir que si tú le das lo derecho ok pero tú eres el autor ok a eso iba tú mantienes la autoría de la imagen o sea el día de mañana tú quieres vender la foto porque quieres hacer una ficción o quieres hacerle un libro FP no pasa por ahí tú puedes hacer un libro si puedes hacer pero para hacer una para hacer una para revenderse es decir lo que no puedes hacer es tú no me puedes vender una foto hoy a mí y la misma foto mañana se la vas a vender a Reuters ok sí sí eso se entiende ok perfecto porque no está pero si me vendes una foto a mí y me dices mira Juan yo voy a usar esta foto para publicar en un libro por supuesto puede ser tu imagen ok y ya no estás comercializándosela a otro medio ¿me entiendes? no la estás comercializando en otro medio porque ya tú me la vendiste a mí y esas fotos las tengo yo el derecho de publicación ¿me explico? perfecto sí sí perfectamente gracias Juan para cerrar vamos te voy a hacer dos preguntas que quiere hacer Ricardo Gómez Pérez que me las envió porque no tiene micrófono la primera es sobre la máscara de la cancillería ¿qué piensas tú más específicamente de ese hallazgo? lo que vio en la urna es una copia de su cara en cera o algo parecido además noto que los ojos de Chávez están en preabierto y eso y eso eso no es normal en un cadáver ¿cuál fue su pensamiento al encontrar la máscara? mira yo cuando es decir yo cuando cuando lo vi en alguna no sé tuve no sé el color de piel no es lo mismo era una persona morena y ahí no me meto porque yo no soy médico no sé pero el color de piel tú dices wow no sé te quedan muchas cosas en la cabeza puede haber mucho maquillaje a lo mejor estaba tan que pudo haber sido mucho maquillaje mucho mucho medicamento no lo sé ¿ok? entre los ojos abiertos mira lo que te digo que fue eso lo que yo vi ese fue lo que yo vi ok lo de los ojos abiertos nunca me si me fijé lo dije así pero es la cara exactamente ok así tal cual así no sé si fue que le abrieron el ojo o cortaron la parte del ojo para hacerle la forma que estuviera abierto no lo sé te lo digo pero esa fue la cara que yo vi acotado que si puedes volver a colocar la imagen dicen por allí David a ver ya y la esa es la imagen y la la segunda pregunta es que si conociste a gran fotógrafo del diario de Caracas apodado el gurú uno de los más grandes del diario que venía veíamos siempre en portajes extraordinarios por supuesto si 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 Eddie González era lo máximo ese era mi si una mascada increíble sabe pero increíble increíble y de esa y de esa y de esa que hay gente que hay mucho hay unos que fallecieron otros que todavía están allí los recuerdo y para mí eran para mí era mi Robert Capa o era cualquier otro fotógrafo etcétera te he hecho un cuento una anécdota que me pasó a mí en el 2010 yo estoy ocurriendo estamos en Haití con el terremoto de Haití y bueno y uno llega y está tiene tantos días haciendo miles de imágenes y tiene todo lo que trajo el tema del terremoto y de repente veo hacia un lado veo hacia un costado a mi lado y está un señor blanco pelo liso un James Bond con una camisa de seda blanca tomando fotos Nashui ya Nashui tú dices tú estás aquí jodiéndote y echándote y jodiéndote y él se bajó de una moto con su te digo el James Bond de la fotografía tal cual su pelo su pelo ilícito su camisita blanca bien planchadita se bajó de la moto con el estilo con el estilo la moto la moto le pasaba el motorizado con quien él estaba le pasaba la cámara él tomaba la foto le volvía de la cámara el de los chicos le daba otra cámara y empezaba a seguir tomando fotos entonces tú dices cuando ya tú estás al lado de esos personajes tú dices bueno y entonces pero claro para mí para mí ese personaje sí el gurú Carlos Hernández Rodolfo Andrés Leito bueno no sé Jorge Santos Chopacheco bueno cantidad de gente y de resto tengo mucho que nombrar porque era la escuela con que yo aprendí claro yo no tuve un libro yo no no es que me agarró y me fue a estudiar a la escuela no sé de fotografía en equino mi escuela fueron ellos y gente fascinante y que lamentablemente ojalá no sé por qué en esa época si ellos estuvieran ahorita o tuvieran las herramientas que hay ahora mira ellos han sido más grandes de lo que fueron increíbles pero muy claro bueno Juan este bueno muchísimas gracias de verdad por por el conversatorio por tu tiempo por las anécdotas si te voy a pedir bueno y síguete cuidando síguete cuidando por allá con durante esas coberturas no porque al parecer la cuestión al parecer la cuestión va para largo sí va para largo tanto así que tenemos este como te dije recibimos correo hace rato antes de comenzar lo estaba leyendo y nada creo que que América Latina apenas va a comenzar toda la crisis del COVID vamos a empezar a hay que cuidarse hay que cuidarse no no confiarse que porque los casos de pronto bajen un poco ya y bueno y y y aceptar de que a partir de ahora va a existir una nueva forma de vida porque ya la forma como nos relacionamos cambió totalmente sí 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 aunque yo creo que después después que ya saquen la cura todo el mundo va a hacer lo mismo que ya todo el mundo va a querer ser el desastre que somos o etcétera pero por ahora creo que la gente también está un poco temerosa así es sí Juan si quieres deja de compartir pantalla para ver si todos o el que quiera aparecer en la captura de pantalla final en la foto de grupo como le llamo yo para que aparezca por acá dale otra vez a pantalla y ella se desactiva te doy acá a ver dame un chancecito ahora que ya me volví aquí ahora sí ahora sí vamos a hacer la captura de pantalla acá Gili te mando un abrazo un beso gigante Dios mío qué felicidad saber de ti Gili mira te damos un empaje qué bueno beso para ti corazón qué bueno saber de ti Alejandrito saludos Alejandro tremenda persona su experiencia en Caracas tú en Caracas ahí está Schneider que es nuestro fotógrafo en la frontera qué bueno qué felicidad bueno vamos a hacer la foto de grupo a la cuenta de press uno dos genial pero siguen apareciendo vamos a hacer vamos a hacer una segunda vamos a hacer una segunda felicito porque te he escuchado dos veces y creo que tú estás tú estás haciendo historia tú has logrado fotografiar algo muy muy importante en nuestra historia en Venezuela